Hoy os voy a dar varios motivos de por qué estos entrenadores son los mejores del mundo. Hola a todos y bienvenidos a Football Secret. Hoy vamos a hablar de los mejores entrenadores del mundo que bajo mi punto de vista son influyentes en su equipo y además también ganan títulos. Para mí lo tienen todo. ¡Comenzamos! Simeone. ¿Por qué tenemos a Simeone dentro de los entrenadores más influyentes que hay actualmente? Cuando llegó al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid luchaba por no defender o como mucho por meterse en competición europea. Llega el Cholo Simeone con una personalidad inquebrantable, con las ideas muy claras y pone a su Atlético de Madrid ganando títulos y además en finales de Champions. Por todo ello, el Cholo Simeone se merece estar en esta clasificación. Siguiente. Mourinho. Yo sé Mourinho. Le cambia la mentalidad a los jugadores. Es cierto que nos puede gustar más o menos la forma en la que juega, su equipo, la arrogancia que muchas veces puede tener, pero bueno, eso es una personalidad de un entrenador que también ese carácter inquebrantable hace que pueda con todo. Y luego cómo es capaz de comerle la cabeza a los jugadores para que rindan más y puedan conseguir títulos. Que como él dice, al final lo que uno quiere es ganar, ganar, ganar y conseguir títulos para triunfar. Marcelo Bielsa es otro entrenador que es especial, es muy influyente. Donde llega, él marca su modelo de juego, marca su filosofía de vida, marca su metodología y todo el mundo se adapta a su personalidad y a su forma de entender y ver este deporte. Cualquier equipo que coge, lo hace jugar con sus señas de identidad. Puede ganar, puede perder, pero siempre jugando a lo que él quiere que juegue su equipo. Y lo más importante, marca unos valores donde todos los aficionados de ese club lo defienden. Son personas como Mourinho, como Cholo Simeone, que tiene amigos y enemigos. Por todo ello y por lo que ha conseguido ahora con el Leeds, es muy influyente. Guardiola. Entredador que ha marcado su filosofía de juego. Ya hasta en tercera división cogió un equipo y le dijo que tenía que jugar al juego asociativo. Eso que había él mamado desde pequeño en la Masía y luego con Johan Cruyff. Ha cogido y ha enmarcado su filosofía de juego, como si fuera un cuadro, un retrato, en todas las ligas en las que ha ido a competir. Por todo ello, además de ganar títulos y de darle vueltas y vueltas al libreto para que los equipos jueguen mejor y descubrir nuevas posiciones. O darle esos mecanismos para que su juego sea mucho más bello, como él dice. Con la pelota, está claro que con la posición de la pelota, le hace estar en esta clasificación. Jürgen Klopp. Aficionado al juego eléctrico. Otro entrenador influyente por su manera de entender el juego, por su manera de inculcar esa herramienta, esa ideología de juego en sus jugadores. Y por su manera de embellecer este deporte. Jugó en Alemania, le puso las cosas difíciles con un equipo como era el Borussia Dortmund, que todo el mundo sabe que la Bundesliga era el segundo equipo, el primero el Bayern. Lo hizo todo perfectamente y luego viene a Inglaterra cogiendo un equipo que también no estaba ganando nada. Llega él, tranquilamente marca su filosofía, escoge a esos jugadores que le pueda hacer ganar y lo ha conseguido. También tenemos que destacar, para mí, dos entrenadores especiales por el siguiente motivo. El primero, Nagelsmann. Es un entrenador que está haciendo las cosas muy bien. Ha tenido ya ofertas importantes, pero él dice que no, que él todavía es muy joven, que tiene que formarse como entrenador, que tiene que mejorar, que tiene que aprender. Su equipo está jugando espectacular. O sea, el Hoffenheim jugaba sin miedo contra ningún equipo y ahora coge el Leipzig y también lo consigue meter en Champions y hasta competir. Pues por ello, Nagelsmann va por muy buen camino y dentro de muy poco creo que también será muy influyente en su manera de entender el fútbol y esos métodos que está inculcando tanto a sus jugadores como al fútbol moderno. Y por último, destacamos también Marcelo Gallardo. Este entrenador que es cierto que está allí en Sudamérica, en Argentina, en River Plate, aunque parezca que está lejano al fútbol europeo, no es cierto. Este entrenador puede ya estar aquí y seguramente triunfar aquí. Entrenador influyente, entrenador que entrena variando mucho los sistemas, sacándole el máximo beneficio a ellos y a los jugadores y está ganando muchos títulos con River Plate. Ha tenido la posibilidad de salir ya, pero él dice que no, que todavía tiene que seguir formándose para poder dar el salto a Europa y triunfar. Es por ello que también, mi respeto por ello, lo tenemos en esta clasificación. Bueno, pues ahora os toca a vosotros comentario. ¿Qué entrenador para vosotros? Es muy influyente y tiene una filosofía que le hace estar en esta clasificación. Espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio de Football Secret.